Copán, ubicada en el occidente de Honduras, es una de las zonas arqueológicas más relevantes del legado maya y juega un papel fundamental en la comprensión de la cultura prehispánica que floreció en la región durante los siglos V al IX. Viajemos de la mano de nuestra reportera a conocer esta antigua ciudad. Copán Ruinas fue reportado oficialmente en el año de 1576 por Diego García de Palacio, quien era un oidor de la gran audiencia de España. Mandó un informe al rey Felipe II, en el que le informa que ha encontrado vestigios, donde menciona que cree que el sitio no fue construido por personas del lugar debido a la gran magnitud de la construcción. John Lloyd Stephen y Frederick Catherwood, quienes anduvieron por todas las ruinas de Mesoamérica, llegaron a Copán Ruinas, hicieron las primeras fotografías del lugar y los primeros dibujos a mano alzada. Esta documentación llamó la atención de muchos debido a los detalles únicos de este sitio, que hoy en día es patrimonio arqueológico de la humanidad. Y hay dos elementos importantes en Copán, que es la escalinata de los rolíficos, donde encontramos más de 2.500 glifos, encontramos la historia de los últimos seis gobernantes de Copán, de donde se le considera hasta el momento la escalera rolífica más grande y escrita de todo Mesoamérica o todo el mundo maya. Y por otro lado, lo que son las estelas, las estelas mayas, que representan a los gobernantes de Copán, sobre todo al décimo tercer gobernante, conocido como Huachaclajún o Valcahuil, o también las 18 caras del Cahuil. Entonces, en base a las estelas y en base a la escalinata, es por eso que se propone, y otras estructuras que hay en Copán, se propone que Copán sea declarado sitio de patrimonio mundial. La escalinata está ubicada al oeste del templo, pirámide 26 del Parque Arqueológico de Copán Ruinas, y consta de una altura de 12 metros y 63 escalones, que miden 9 metros de ancho cada uno. Los 1.100 bloques utilizados para hacer la escalinata fueron esculpidos por los mayas, convirtiéndose en el tesoro más importante de la ciudad. Realmente hay escalinatas en otros sitios mayas, pero como las que hay en Copán, es única realmente, porque cada uno de los escalones está finamente esculpido con glifos, y donde nos cuenta esa historia de estos seis últimos gobernantes de Copán. De hecho, debajo de la escalinata hay dos más, que los mayas construyeron sobre construcción. El que hizo la última versión de la escalinata fue el 15º gobernante de Copán, que se le conocía como humo ardía, humo caracol, humo concha, porque él lo que está haciendo es, remembrando la historia de los últimos seis reyes de Copán, él abre la escalinata y también la sierra, es como un libro de piedra, básicamente. Este sitio maya se ha convertido en un lugar único e irrepetible. Su escalinata y sus estelas requieren de mucho cuidado, respeto y valor. Desde Honduras para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE.